He elegido una serie de canciones de mi estilo, no son canciones del chunchumpán, sino que son canciones más bien, canciones, lo que se llama canciones. Entonces voy a empezar, espero que os gusten y espero que pasemos todos juntos un rato agradable y bueno. Y pensar que en mi cama estarás junto a mí, sin ti, que puede que encoradar, sino que me hace llorar, que está lejos de aquí. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son todo serán tuyos también. Si tú me dices, ven, todo cambiará. Si tú me dices, ven, habrá felicidad. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven. ¡Vamos! 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 Con ella es una mujer, la esculpión de junta y miel. Y de un caliciencito en su piel, en el volcán su corazón. Turco de luna cerca del mar, alma de madre primeriza y placer. De la más, de la guitarra al cantar, suspir sin cesar. 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 Lo tengo, una hermosa que darte y un ramo de rosas. La ciudad de Francia No, 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 no. De rosas, de suave franquia, de tierna árbol a la piel de enforea. No, 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 no. No, 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 no.